El Hospital Municipal Dr. Raúl Montalverne recibió esta mañana de manos de la cooperadora del hospital del Rotary Club de Maipú y de la Secretaría de Salud y Acción Social la donación de un monitor fetal, un detector de latidos y un espirómetro. Buenos días, hoy nos encontramos en el hospital de Maipú donde realmente nos encontramos contentos porque hemos recibido una donación, una aparatología nueva que se incrementa a todos los equipos tecnológicos que en los últimos años ha venido incorporando el hospital, esta vez a través de un esfuerzo conjunto que hace el municipio con la cooperadora de nuestro hospital y a su vez se ha sumado el Rotary Club que una vez más está realizando también actividades en beneficio de nuestro hospital. En esta oportunidad nosotros hemos recibido la donación de un monitor fetal y de un detector Doppler fetal, así también como lo de un espirómetro. Son tres nuevos aparatos, por supuesto costosos, pero lo bueno es que digamos son tecnología de avanzada que nuestros profesionales especialistas en el uso de estos equipos van a poder realmente utilizar. Y lo importante de esto es que todo es en beneficio del cuidado de salud siempre pensando en los ciudadanos de nuestro municipio porque es un aparato, el monitor fetal y el detector Doppler fetal para utilizar con la mujer embarazada, sobre todo en el último trimestre de gestación o durante el parto vamos a poder usar estos aparatos para poder evaluar la salud del feto, cómo están las frecuencias cardíacas durante las contracciones uterinas, por ejemplo en el momento del parto o cómo está el feto de salud adentro del vientre de la madre, evaluando precisamente la salud y la frecuencia cardíaca del feto durante la última etapa de gestación. De tal manera que nosotros podemos hacer inclusive prevención, diagnóstico o seguimiento de alguna patología o si hay signo de alarma poder hacer el tratamiento oportuno que se merece una embarazada en su última etapa de gestación o en el momento del parto. Y por otro lado hemos incorporado un espirómetro, es un aparato chico realmente pero lo que hace es medir los volúmenes y las capacidades pulmonares en pacientes no solamente sanos sino que lo vamos a utilizar en pacientes ya con una patología respiratoria como pueden ser aquellos que sufren de bronquitis crónica o de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas o aquellos que son fumadores en donde se va a poder evaluar la función pulmonar, la función respiratoria o en pacientes también cardiológicos que merecen que se les haga esta prueba. De tal manera que aspiramos nosotros con la incorporación de esta patología a hacer no solamente asistencialismo sino también prevenir, hacer diagnóstico en forma oportuna y hacer tratamientos también en forma oportuna para de esta manera nosotros contribuir a la disminución de complicaciones y a la disminución también de la morbid mortalidad en este tipo de patologías que se ven muy frecuentemente no solamente a nivel regional sino también a nivel provincial y nacional. De esta manera que nuestro municipio hoy se ve beneficiado con la incorporación de todo esto. Así que mi agradecimiento realmente al municipio en la persona del señor intendente que nos ha trazado un objetivo sobre el cual estamos trabajando a la cooperadora que está trabajando mano a mano con nosotros en un montón de actividades que se están realizando y esta vez al Rotary Club que una vez más se suma pues a este tipo de actividades y a sumar a patología en beneficio de la salud de nuestro pueblo. Así que muy agradecido por eso. Muchas gracias. Ya lo ha dicho todo usted. Las especificaciones técnicas fundamentalmente yo lo único que quiero recalcar es que una vez más estamos acá en nombre de Rotary. Hemos trabajado ya hace durante un año que se viene trabajando esta subvención y simplemente detallar de que esto proviene de subvenciones vitales compartidas las cuales cuando Rotary está en la comunidad haciendo un evento sabemos que parte de ese evento está destinado a hacer aportes a la fundación y luego se transforman en esto. También destacar de que no solamente lo hemos hecho de Rotary sino que una vez más ha participado la cooperadora que ya en otra oportunidad la hemos hecho, otra subvención distrital como esta y en esta parte también vale destacar la parte del municipio que si bien fue gestionado en la anterior gestión, esta nueva gestión no tuvo ningún reparo y continuó con el trámite. Así que gracias a ellos hemos podido hoy lograr y completar este objetivo. Así que bueno, más que nada agradecer a la cooperadora, al municipio y que se ha disfrutado por la comunidad del hospital. Les deseaba agradecer la presencia, la verdad que sumar equipos para el hospital es muy importante como lo decía el doctor, todo esto lo que nos va a permitir es trabajar mucho sobre la prevención que es tan importante para todos los ciudadanos de Maipú para aquellas mujeres que vienen con su... en el momento de lactancia, bueno, del embarazo vienen a hacer sus controles y bueno, esto es lo que nos ayudaría sería a detectar distintos inconvenientes como decía el presidente de Rotary, esto se venía gestionando el año pasado con Aníbal y bueno, cuando ellos vinieron con la propuesta que me hicieron llegar los doctores y la cooperadora del hospital, obviamente que nos pusimos a ver todas las cuestiones que hacían falta para hacerlo rápidamente. Hace menos de un mes se contactaron y bueno, ya hoy estamos entregando esta patología que es muy importante para todas las prevenciones. Agradecer a Rotary, a la cooperadora del hospital que siempre está muy bien predispuesta y bueno, aportando todos sus recursos para poder llegar a conseguir más cantidad de patología que es lo que nos hacía falta. Así que agradecer también a los directores del hospital, a los doctores que van a utilizar esta patología que es muy importante y bueno, decirles que nos sentimos muy contentos desde el municipio poder seguir sumando todos estos equipos para toda la comunidad. Les decía muchas gracias a todos.